Sindicalistas, empresarios y representantes del gobierno de Nicaragua no han logrado consenso para ajustar el salario mínimo. 15 organizaciones sindicales proponen que todos los trabajadores públicos y privados que ganen el salario mínimo reciban un aumento de un 16%, pero el sector empresarial sigue sin aceptar la propuesta. Estamos seguros que ese 16% no les afectaría en nada a los empresarios en el campo, no les va a afectar, y tampoco a los otros sectores. Durante seis semanas, los empresarios, sindicalistas y el Ministerio del Trabajo se han reunido para discutir el reajuste. Nosotros consideramos que ha habido un gran avance y lo más probable, ¿verdad?, que en la próxima sección llevemos un acuerdo de consenso y tripartito. Economistas como Enrique Sáenz consideran que la situación de los trabajadores en Nicaragua es crítica. El año pasado hubo un aumento en el salario mínimo, pero el precio de la canasta básica aumentó significativamente. El año pasado fue 10% y la comida creció 22%. Estas cifras se dicen fácil, pero detrás de estas cifras lo que hay es hambre. Menos queso, menos tortilla, menos frijoles, menos gallopinto. Eso es lo que significan estas cifras, hambre. Mientras el salario mínimo se calcula en unos 200 dólares, la canasta básica tiene un costo aproximado de 540 dólares, de acuerdo a las estadísticas del Estatal Banco Central. Donaldo Hernández, Voz de América.